16.22 Una de las tantas mentiras de campaña de Javier Milei fue esta. Los recursos que corresponden a cada jurídico... No, esa no es. Y no lo voy a tocar hasta que no se recuperen los ingresos tal que tu bolsillo no sufra nunca. Primero, lo más importante, no lo vas a tocar de movida, el colectivo. El boleto. Claro, tengo un montón de otras cosas para tocar antes. Y si lo tocas, va a ser a 80 y pico. Claro, y solamente cuando tus ingresos mejoren de modo tal que vos no tengas problemas en pagarlo, es decir, que no impacte negativamente en tu bolsillo. Que no impacte negativamente en tu bolsillo. Recién en ese momento Milei dijo que iba a aumentar las tarifas de transporte. Esto en el medio de la discusión de campaña con Sergio Massa, recordarán ustedes, post-debate, cuando también en el debate afirmó que esto no lo iba a hacer frente a un Sergio Massa que lo corría con que sí lo iba a hacer. En definitiva, más allá de esta cuestión que sucedió hace tan solo dos meses, dos meses y medio, en medio de una fenomenal licuación de salarios, buscada por cierto, porque es parte del plan del gobierno con Totito Caputo a la cabeza, se dio un aumento de tarifas en AMBA esta semana, ustedes lo han conocido, en realidad la semana pasada, y también en paralelo la eliminación de subsidios al resto del país. Esto es una decisión del día de hoy de la Secretaría de Transporte. En la zona AMBA el aumento del mínimo pasó de 53 pesos a 270 pesos, es decir, un 410% de aumento, y el del tren pasó de 26 a 130, es decir, un 405%. Un dato no menor, y es que dos de cada tres pasajeros en la zona AMBA no pagan el mínimo, pagan en promedio 300 o 324 pesos, entre 300 y 324 pesos porque la tarifa que recorren es más alta, porque como recorren más kilómetros, la tarifa que pagan es más alta. Digo esto para que sepan que la mayoría de la gente no paga el mínimo en la zona AMBA. Y a esto, como yo recién les decía, se suma la noticia de hoy, que es que la Secretaría de Transporte, que depende del Ministerio de Economía, de Toto Caputo, planteó la eliminación del Fondo Compensador del Interior, es decir, el fondo por el cual se mandaban subsidios a empresas de colectivos urbanos en todo el país que no sea la zona AMBA. ¿Qué significa esto, para que ustedes se ven una dimensión? ¿De la masa total de subsidios del interior del país, de todo lo que no es AMBA, este Fondo Compensador del Interior, representaba entre el 25 y el 30%? El resto de esa masa total de subsidios, que subsidian las tarifas del transporte de colectivos urbanos en el interior del país, lo ponen o la provincia en cuestión, o el municipio. Una combinación de ambos, en muchos casos, y en muchos, haciéndose más cargo el municipio que la provincia. Pero, para que se dé una dimensión de lo que representa este Fondo Compensador del Interior, que el gobierno decidió hoy eliminar, es entre el 25 y el 30% de esa masa de subsidios. Esto ya había comenzado, allá por 2018, con Mauricio Macri como presidente, cuando deciden, en una negociación con las provincias, que el subsidio de las provincias sea mitad provincias y mitad nación. Y ahí es donde se crea este fondo, el Fondo Compensador del Interior. El tema está en que ahora, gobernadores e intendentes, por ejemplo, el de Rosario o el de Córdoba, tienen que decidir entre un mayor aumento de tarifa o una compensación con fondos propios, fondos de los cuales escasean tanto los municipios como las provincias en esta situación de tanto ajuste, pleno recorte y aumento de la inflación con caída de la recaudación. Decía recién que son intendentes también los que se encargan, porque, por ejemplo, en Rosario, una de las ciudades más importantes del país, es el municipio de Rosario, quien se encarga de la cuestión de la tarifa del transporte de colectivos. Lo mismo pasa en Córdoba. De hecho, la semana pasada, Paserini y varios intendentes más, Paserini es el intendente de la ciudad de Córdoba y varios intendentes más, se reunieron con el secretario de transporte y le pidieron más plata. Ahora directamente le sacan todo. O sea, se reunieron la semana pasada para pedirles más plata porque les estaba costando por el tema de los subsidios, es decir, de la masa de subsidios que tenían que poner desde los municipios y ahora directamente se los eliminaron. También el gobierno aclaró hoy que la única compensación que deja es la del atributo social, conocida popularmente como la tarifa social, que se aplica vía la instrumentalización, bien digo, de la tarjeta SUBE. Tiene un 55% de descuento en la tarifa y la reciben cerca de 5 millones de personas. El argumento que utilizó hoy el gobierno para eliminar de esta manera abrupta, drástica, este fondo compensatorio para todo el país que tiene que ver con el subsidio al transporte es que quieren subsidiar la demanda. Y saben qué? El argumento que utiliza el gobierno es engañoso. Porque si bien en el ideal, por supuesto, que es bastante atendible y hasta incluso esperable que se subsidie la demanda, la verdad es que en esta oportunidad lo que se hace con esto es un ajuste brutal y que en definitiva va a terminar liberando la tarifa y va a terminar haciendo que la gente tenga que pagar mucho más por el transporte público en todo el país. Es decir, la decisión del gobierno tiene muchos problemas. De vuelta, el hecho de subsidiar la demanda es un hecho atendible y un hecho que se puede trabajar, pero tiene que trabajar con tiempo y se tiene que hacer bien. Vos no podés de un día para el otro, en este contexto, hacer lo que hiciste. Son múltiples los problemas de esta decisión del gobierno. Uno, no todas las localidades tienen SUBE. Son poco más de 50 localidades del país que tienen la tarjeta SUBE. El resto, por ejemplo, no la tiene. La provincia, la ciudad de Córdoba, por ejemplo, no lo tiene. Digo, para señalar, una de las ciudades más importantes. Es decir, que ahí la tarifa social no puede llegar vía SUBE porque no hay vía SUBE. Por otro lado, y acá viene un punto fundamental, hoy Adorni, en la conferencia de prensa cuando anunció este tema, hablaba de que es importante ir reduciendo la disparidad que hay entre las provincias y la zona AMBA con el tema subsidios. Con esto lo que hacen es todo lo contrario. Esto es lo alucinante de la decisión. Es todo lo contrario. Agravan la disparidad porque Interior, de repente, de un día para el otro, por esta decisión abrupta, recibe cero pesos. Y la torta de subsidios que todavía queda al transporte, porque recuerden que en AMBA los subsidios al transporte, ahora les voy a explicar bien cómo es, pero todavía no se eliminaron. En AMBA queda toda la torta de subsidios. O sea, en la mayor disparidad posible el escenario que acaba de plantear el gobierno. Eliminando todo para el interior y dejando los únicos subsidios para la zona AMBA. Recuerden que el gobierno en AMBA subsidia las líneas nacionales, que son las que van desde el número 1 al 199. Y ahí vos lo que tenés ya son aumentos bimestrales, de acuerdo al IPC. ¿Se acuerdan que yo recién, hace instantes, les dije lo del aumento de tarifa en el boleto mínimo del colectivo, que pasó desde que asumió mi ley, de 53 pesos a 270 pesos, es decir, un 410% de aumento. Estos aumentos bimestrales van a seguir, por lo tanto, ahora, en abril, va a haber otro. ¿Saben ustedes cómo se compone, cómo se conforma un subsidio? Primero, costo menos tarifa. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando con esto en la zona AMBA? Que cuanto más aumente la tarifa, menor sea el subsidio. ¿Se entiende? Porque el porcentaje de subsidio es costo menos tarifa. Si vos vas aumentando la tarifa, vas a hacer que necesariamente el subsidio vaya bajando. De hecho, antes del último aumento, lo que le ingresaba a una empresa promedio de colectivo por la tarifa es el 8% y el 92% era de subsidios. Ahora, con estos aumentos, lo que le ingresa por tarifa es el 20% y el 80% es por subsidio. Y en el interior, ahora que acaban de eliminar, y esto que les voy a dar es antes de la eliminación, antes de la eliminación, es decir, hasta el día de hoy a la mañana, en el interior del país, que tuvo siempre menos subsidio que la zona AMBA, el 30% de lo que le entra a una empresa es por tarifa y el 70% es por subsidios. Nacionales, provinciales y municipales. Ahora esta ecuación va a cambiar porque se cayeron los subsidios nacionales. De vuelta, la cuestión de los subsidios al transporte es una vieja discusión que se viene dando hace largo tiempo en la Argentina y que es poco deseable que hubiese seguido como seguía hasta hace no tanto tiempo, es decir, con una tarifa completamente pisada. Distinto es que de un día para el otro, por una decisión intespectiva y parece que bastante caprichosa, vos le elimines el subsidio a todo el país en el medio de una fenomenal licuación de ingresos y con una inflación que va en aumento. Y el tercer punto problemático de la decisión del gobierno es que el transporte público está usado, en términos generales, en promedio, por los argentinos de ingresos más bajos. A mayor ingreso, menor uso del transporte público. Esto es así, no es una opinión, es una cuestión estadística. A mayor ingreso, menor uso del transporte público. Y el problema que tenés acá también es que a la mayoría de las personas que tienen un ingreso bajo y que utilizan transportes públicos no ingresa la tarifa social, no cumplen los requisitos para tarifa social. Entonces a ese sector lo estás matando. O sea, ya lo estás matando con un montón de cosas, pero ya lo estás matando con esto, con esta decisión. En definitiva, para vengarse de los gobernadores por el fracaso de la ley Omnibus, que en realidad es fruto de la impericia del gobierno, y con una mirada únicamente fiscalista, Milley, Toto Caputo, lo que deciden es eliminar de una los subsidios a los colectivos urbanos del interior del país. Y la pregunta es, bueno, ¿quién paga por esta venganza, por este capricho de Milley contra los gobernadores? Bueno, los únicos que pagan por esta decisión abrupta son las personas, es la gente.